Oiga usted Como suena la clave Oiga usted Como suena el montón Pero que diga usted Si las maracas tienen El ritmo que le alegra el corazón Última cargada de la cumbancha Llévate mis tristezas y mis pesajes Tú que sabes reír Tú que sabes llorar Tú que sabes decir Cómo tengo el alma de tanto amar La clave y el montón Llegan al corazón Última cargada de la cumbancha Que gran congola tocó La clave y el montón Llegan al corazón Y el corazón que se alegra al compa que trae la clave La clave y el montón que trae la clave Ay Puerto Rico se alegra al compa que trae la clave y el montón Llegan al corazón Quiero el amor de una mujer La clave y el montón que trae la clave y el montón Y el montón que trae la clave y el montón Yo quiero una mujer que sea boricua Yo quiero una mujer de ojos negros Y yo quiero una mujer de ojos negros Que 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 son tan dulces como la caña. Boricua y boricua, 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 boricua de la tierra que me vio nacer para darle mi querer. La quiero por los negros, por él hay que ser boricua. Se va a ver más linda, más divina, cuando de bien que se vaya la marina. La quiero por los negros, por él hay que ser boricua. Oye, yo soy boricua, pa' que tú lo sepas. La quiero por los negros, por él hay que ser boricua. Boricua, boricua, boricua como Gilberto, pero boricua de pura cepa. La quiero por los negros, por él hay que ser boricua. De esta isla bonita que me encanta donde vive el caballero de la salca. La quiero por los negros, por él hay que ser boricua. Boricua, 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 boricua como el copí, que su cariño sea para mí. La quiero por los negros, por él hay que ser boricua. Pero que mírala como baila, tiene sabor boricua. La quiero por los negros, por él hay que ser boricua. Y la que dicen yes, my dear, esas no son de aquí. La quiero por los negros, por él hay que ser boricua. Como Gilberto, sí. Oh, oh. Para mí, tú eres la reina, las demás, son las demás. Mírala aquí, mírala aquí, mírala aquí, mírala aquí. Qué buena está, este es el pollo sensacional de la temporada. Veintifiquio, diez años y donde quiera que... Mírala aquí, mírala aquí, mírala ahí. Qué buena está. Porque te quiero, mi amor, porque te adoro. Su malestar a sus pies lo entrego todo. Porque te quiero, mi amor, porque te adoro. Su malestar a sus pies lo entrego todo. Si me quieres yo te juraré que por siempre mi reina será. Reina en el resto de los continentes, si te lo invento, tu verso me da. Si me quieres yo te juraré que por siempre mi reina será. Mi reina, qué linda, mi reina, qué bella. Si me quieres yo te juraré que por siempre mi reina será. Una serenata te voy, te voy a cantar a ti, amada mía. Si me quieres yo te juraré que por siempre mi reina será. Y el día que me quieras serás tú mi amor, dueña de mi alma y de mi corazón. Si me quieres yo te juraré que por siempre mi reina será. Tú vas a ver, sí, tú vas a ver, sí, tú vas a ver, sí, tú vas a ver. Ay, que mi reina tú serás. Si me quieres yo te juraré que por siempre mi reina será. Cuando me alejo de ti, sabes bien compañero. Compañera mía, que me haces falta cada día, y sabes bien que para ti nací. Cuando me acuerdo de ti, sabes bien compañera mía, que me haces falta cada día, y sabes bien que para ti nací. Como una estrella encendida, que llevo dentro de mí, con ese amor tan profundo, tú sabes que yo vivo por ti. Como una estrella encendida, que llevo dentro de mí, con ese amor tan profundo, tú sabes que yo vivo por ti. Como una estrella encendida, que llevo dentro de mí. Como una estrella encendida, que llevo dentro de mí, con ese amor tan profundo, tú sabes bien que para ti. Como una estrella encendida, que llevo dentro de mí, con ese amor tan profundo, tú sabes bien que para ti. Como una estrella encendida, que llevo dentro de mí, con ese amor tan profundo, tú sabes bien que para ti. Como una estrella encendida, que llevo dentro de mí, con ese amor tan profundo, tú sabes bien que para ti. Como una estrella encendida, que llevo dentro de mí, con ese amor tan profundo, tú sabes bien que para ti. Como una estrella encendida, que llevo dentro de mí, con ese amor tan profundo, tú sabes bien que para ti. Como una estrella encendida, que llevo dentro de mí, con ese amor tan profundo, tú sabes bien que para ti. Como una estrella encendida, que llevo dentro de mí, con ese amor tan profundo, tú sabes bien que para ti. Para ti nací, para ti nací, para ti nací, sabes que soy para ti. Para ti nací, para ti nací, compañero, por fin viviré. Quiero tenerte a mi lado, para poderte viviré. Para ti nací, compañero, por fin viviré. Todo el video ya lo ha hecho, por fin viviré. Tu nací, compañero, por fin viviré.